Moneca, ¿eres una ratilla? 7.000 delineadores, ¿cómo vas a tener 7.000 delineadores? ¡Ve a la grande, por Dios! No vamos a hacer aquí farsas ni nada. ¡Oh, aquí estoy! Doblada. Mucha llorera. Hola a todos el bonde y bienvenidos un día más a mi canal. Os traigo vídeos de estos que me encantan porque os enseño los productos que he terminado y os doy mi opinión y sobre todo os digo si he repetido o compro otra cosa porque no me ha gustado nada. Solo deciros que hay mucha llorera porque he terminado cremas muy caras como por ejemplo esta de Lancome, que ahí veis el serum que le queda muy poquito. Estáis solos porque esta se me ha acabado. Tota que hay mucha pena porque hay muchas cosas de alta gama, de estas que duelen el bolsillo, que he terminado. Pero bueno, ley de vida. Pues empezamos rápidamente con dos cositas del hogar que es que me encantan. Hay un nuevo ambientador en... Bueno, a lo mejor tú dices, Monia, lleva ya seis meses. Bueno, pues yo lo he descubierto nuevo. Que es un ambientador de estos del enchufe, de tres que van cambiando. El del Mercadona y se llama Sugar. Y huele muy bien. No huele muy fuerte, pero huele súper, súper mega bien. Y nada, bueno, que lo he gastado y repito con él, ¿vale? Este es lo primero. Y después de aromas he terminado con toda la pena de mi corazón. También la vela de Book & Glow, el gran comedor. Esta es especiada tarta de melaza y zumo de calabaza preparados para el mejor equipo de elfos domésticos libres. ¿Cómo te queda? ¿Doblada? Es 100% soja. Y bueno, deciros que se quema muy bien. Es decir, que no... Que se quema bastante bien. Y de verdad, eso sí os voy a decir una cosa. Un consejito de amiga, ¿vale? No la pongáis en una habitación cerrada y pequeña. Porque os coéis un vacilón que no es ni medio normal. Porque de verdad, es que merece cada céntimo de lo que cuesta. Porque es que huele increíble. O sea, ríete tú del Ikea, del Prima y de todo, ¿vale? Obviamente. De verdad, si tenéis la oportunidad, o me parece un regalo perfecto también para regalar. Maravilla. Vamos con cosita de maquillaje. He terminado... Bueno, maquillaje es que me lo pongo siempre antes de maquillar. ¡Qué peda más grande, por Dios! He terminado... Este ha sido, que yo recuerde, el producto más rápido en terminarlo. Es decir, en abrirlo y terminarlo. Porque aquí habrá productos que llevan abierto a lo mejor un año. Y os lo enseño hoy, ¿no? Porque es cuando lo he terminado. Pero este, pobrecito mío, de verdad que me lo he bebido. Literal, vamos. Bueno, literal, no. Figurado. Es el aceite hidratante de laca. Este era el moradito y tengo el otro por la mitad. Y no lo he utilizado porque he tenido periodos de herpes. Y no me lo he estado poniendo porque para no contaminar el producto. Pero de verdad que, gracias a este producto, yo por ejemplo, en todo el invierno, que aquí en Zaragoza hace frío, tela. Y después en Constantina, que es la Sierra Norte de Sevilla, que nieva también, que he pasado también frío. A mí no he tenido los labios ni cuarteados, ni agritados, ni secos, ni nada. O sea, he podido tener resfriados, pero los labios agritados, nada. Y he sido, gracias a esto, mil por mil recomendados. Lo que pasa es que es verdad que está siempre agotado. No sé por qué será. Maravilloso. De maquillaje. He terminado también un setting spray, el de Laura Mercier. Este es hidratante y es una mini talla. Y bueno, es sin alcohol y no repito con él. Prefiero los setting spray, que es para ajustar el maquillaje de los de MAC. No voy a volver a repetir, Laura Mercier. Vamos con otro producto que obviamente vuelvo a repetir una y otra vez, que siempre se me acaba y siempre lo compro. Siempre es el corrector Bear With Me de NYX. Yo utilizo el tono o beige o vainilla. Y bueno, es que es un corrector que aunque no tenga mucha cobertura y no tenga una duración increíble, pero te cubre bastante bien y sobre todo es hidratante. O sea, que no te va a marcar ni arruga, ni... No sé, es una pasada. Entonces, bueno, aparte que es que trae una cantidad increíble y con una pequeña cantidad es suficiente. Así que bueno, os lo recomiendo mil por mil. Ya lo destaqué en los premios a los mejores productos de maquillaje y obviamente mencioné este porque es una pasada. Este. Vamos con máscara de pestañas. Pues obviamente he terminado ya dos. He terminado la Idol de Lancôme, la Lash. No voy a volver a repetir con ella. Ya te lo digo. A ver, es una máscara de pestañas que tiene el cepillo así curvo y te ayuda a levantarlas, pero en cuanto a volumen no me deja tanto como por ejemplo la Monsieur Big de Lancôme, que para mí es mi preferida no solo de Lancôme, sino del mundo. Entonces, claro, después de esta... Esta es por si te gustan las pestañas más sutiles, bien peinaditas, no muy llamativas, ¿vale? Y a mí ya sabes que me gusta entrar en una habitación y que mis pestañas vayan por delante, ¿no? Que digan, oh, aquí estoy. Entonces, claro, no es mi rollo, ¿no? Entonces por eso con esta no voy a volver a repetir. Tengo todavía por gastar la Waterproof, que yo obviamente la gasto. Y otra que he terminado es de Urban Decay, la Will Lash, que es una máscara de pestañas también voluminizadora. Y bueno, el cepillo es bastante grande, es difícil de trabajarla, pero bueno, bastante bien el volumen aceptable, lo que pasa es que sigo prefiriendo la Perversion, que probablemente en el próximo vídeo de productos terminados la veáis, porque la utilizo mucho y se me gasta y la repongo. La Perversion, la verdad es que la adoro. Pero esta, bueno, ni fun ni fa, pero la he terminado, ole por mí. Dos máscaras de pestañas que he terminado. Y después, más cosas que he terminado, delineadoras de ojos. A ver, esto es verdad que me queda poco y como veis, pues claro, son más pequeños, pero también es que llevan ya mucho tiempo conmigo. Entonces, al ver también que queda poco, digo, Mónica, ya está, ¿vale? Porque sí. Pero, ahora sí, si lo veis en tienda, yo lo recomiendo mil por mil. Mira, eso mismo lo estaba haciendo mis chicos, digo, me da mucho coraje la gente que dice mil por mil, digo, ¿por qué mil por mil no existe? Pero vamos, yo también me tengo que callar, ¿no? Porque soy la típica que tengo. Siete mil delineadores, ¿cómo vas a tener siete mil delineadores? Eso es imposible. Bueno, lo recomiendo cien por cien. No los voy a reponer porque tengo... Tengo una mijilla de delineador, tengo una mijilla, ¿vale? No voy a deciros cuánto, pero tengo siete mil delineadores. Pero, por si acaso, yo que sé, estoy buscando colores, estos colores en concreto, el amarillo, el turquesa y el azul. Y son los Shockweight de Elea Girl. Los adoro. La verdad es que duran muchísimo y pigmentan muy bien. A mí ya no me va a pigmentar porque lleva mucho tiempo conmigo, pero bueno. Vamos con cositas de pelo, que de pelo he terminado... Bueno, yo solo he terminado una cosa. A ver, y ahora voy a tardar más, porque aunque me lavo... Es verdad que cuando tengo el pelo corto, me lavo el pelo más frecuentemente, pero es que gasto nada, un grano de arroz en lavarme... O sea, en enchan.c. Al igual que pasa con el tinte. Bueno, este es el tinte que siempre utilizo. De hecho, de verdad que no hay día en el mundo, en la semana y en el mes, que alguien me pregunte qué color de tinte llevo. Yo siempre os lo digo y siempre lo dejo en la cajita de información. Pero bueno, yo encantado. Os contesto y os digo que es el 660 de Garnier y os digo, vale 375 en Druni o en... O en Mercadona. Os iba a decir en Portugal. ¿Me lo explicáis? No. Y os voy a decir un truco por si acaso tenéis el pelo corto como yo. Cuando tengo el pelo un poquito más larguito, utilizo el tinte entero. Pero como lo tengo tal cual ahora, utilizo nada más medio. Y tú dirás, Mónica, ¿eres una ratilla? No, es que no es necesario utilizar el tinte entero. Igual que mi hermana, por ejemplo, que tiene el pelo larguísimo, utiliza dos tintes, ¿no? Pero para cubrir las canas y eso, porque nosotros somos, mi familia, los bicicletes somos canosos desde los 16 años, ¿vale? Y yo aprovechaba y digo, bueno, pues me he tingido el pelo de rojo ya que voy a tener un montón de canas. Pero, nada, es que me gusta mucho, me dura y es el que utilizo. No veis, no es el mismo, pero bueno, es que yo tengo una base oscura. He terminado este. Y bueno, champú, mis chicos, pues sí ha terminado. Y este es el de SerioXil, que siempre lo enseño, lo que pasa es que L'Oreal ha cambiado el formato y es el mismo. El SerioXil Avance y es un champú densificante profesional que purifica y da cuerpo al cabello de la serie Expert. Y este, repite, repite, mis chicos con ella. Vamos con, luego, luego os enseño todas las mascarillas que he terminado, que por cierto, os recomiendo mucho este vídeo. Me da muchísima pena porque, a ver, lo de siempre, ¿no? Que me da mucha pena que este vídeo porque es muy interesante y muy importante como es el cuidado de la piel, tengas menos visita, a lo mejor con un haul de Shein. Pero bueno, yo de verdad que os lo recomiendo mucho y ahí justo os enseño un montón de mascarillas porque es una guía de mascarillas y aquí os voy a enseñar, por ejemplo, mascarillas que he terminado y no solo de sobre, sino de tarro, para que veáis, ¿no? Que yo es un producto que utilizo muchísimo. Pero, antes de eso, os voy a enseñar las cositas de cuerpo que he terminado, rápidamente, crema de mano, dos. Esta la tengo en la habitación, antes de dormir me echaba, porque ya se me ha terminado, y esta la tenía abajo en el salón. Como veis, en cada estancia tengo. Y bueno, esta es de Sky Bottle, que la podéis encontrar en mí, viva la Pink. y es una crema de mano súper densa, súper nutritiva y es perfumada. Os lo digo por si no os gustan los aromas o, sin embargo, os encantan los aromas, pues que sepáis que la línea, o sea, la marca Sky Bottle, hace cremas de mano súper, súper nutritivas de aromáticas. Y esta, bueno, pues me encanta. La verdad es que, me re que te encanta, bálsamo de manos, de a mí, mi línea preferida de Rituals, es sin duda la de Rituals of Ayurveda. Y nada, que me encanta. Y de manos también he terminado la acetona de Semilac, ¿vale? Que es la que yo utilizo para quitarme las uñas de G. Entonces, pues he terminado esta y obviamente la repongo tanto esta como la de Hybrid. Otra cosa que he terminado, os vais a reír, porque claro, es lo que siempre os digo, cuando enseño un producto, os lo digo a ti no, porque tú lo entiendes y ves mis vídeos, pero a lo mejor a ti, que es la primera vez que ves mis vídeos, dices, pero Moniaga, ¿cómo puedes terminar a lo mejor seis geles de baño? Pues por lo que siempre os digo, tengo muchos geles de baño en la bañera porque tengo muchos espacios, entonces puedo tener todos los geles de baño que quiera mientras los use, que eso es lo importante. Y entonces, pues a lo mejor vais y dices tú, ay, pues voy a ver los últimos vídeos de productos terminados de Mónica y a lo mejor veis que hace cuatro vídeos de productos terminados que no saco un gel de baño y tú te preguntas, ¿pero esta niña se lava o solo se maquilla? Pero sin embargo, pues llega este vídeo me da la casualidad que he terminado todos los geles de baño posibles. Entonces, voy a ir rápido. Geles de baño, con este repito, el de Duff, el Calming, cero sulfatos y este de pistachos y magnolias. Me encanta lo bien que limpia y lo bien que hidrata. Otro que he terminado, de Ritual Osakura de la marca Ritual, ¿vale? Esto es una espuma en gel. Entonces, este que he terminado también. Otro que he terminado, el nutritivo de Amelioriate. Esto es un gel, esta línea, como siempre digo, bueno, esta línea no, esta marca está especializada en la pilatosis, la piel de gallinita. Entonces, os acordáis que expulse el gel hidratante porque olía súper mal, pero bueno, os dije que el bálsamo, el limpiador de ducha de 200 mililitros y el exfoliante también de ducha de 150 mililitros, si lo iba a seguir utilizando. Y bueno, ahora está, lo he terminado, pero no voy a volver a repetir con ello. Y por último, esto que es que dura la misma vida y son las pastillas, geles de ducha sólidos. Es de Hondo Beauty y este contiene alfa hidroxiácidos y manteca de Shea. Shea, 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 no me acuerdo. Y este era un limpiador, era porque ya no hay, está solo la caja. Es un exfoliante, es un limpiador y exfoliante sólido, suave tipo Sindex. Crea espuma con agua, bueno, que es maravilloso. Yo como siempre os digo, esta es genial porque la podéis partir en dos o en cuatro y llevárosla para cuando vais de viaje porque así es un gel sólido que la verdad es que hace mucha espuma y limpia muy bien. Así que, todo esto de cuerpo. Y ahora vamos con rostro. Voy a empezar desde, es que hay de todo, desmaquillante, agua micelar, aceite desmaquillante, limpiador, exfoliantes, contorno de ojo, esencia, cremas, mira, serum no hay, pero bueno, serum no hay, pero bueno, bueno, lo primero, desmaquillante de ojos, siempre, el de L'Oreal o el de Yaya, normalmente tengo más de L'Oreal para desmaquillarme sobre todas las pestañas cuando llevo maquillaje waterproof. Me encanta y por supuesto, repito con él, de hecho, este, soléis verlo casi, casi cada mes porque la verdad es que gasto mucho porque bueno, me maquillo mucho. Entonces este, de verdad, que os lo recomiendo muchísimo, no pica los ojos ni nada, es una fantasía. Agua micelar, he terminado una enorme, de hecho, también tengo una de 400 ml por la mitad de Garnier, esta es la de Yaya y este es para piel seca, a ver, si, para mí es una tontería deciros la propiedad del agua micelar porque al final yo lo que hago es para, si estoy maquillándome, pues por ejemplo, para limpiarme bien el ahumado o si tengo mucho maquillaje, pues me doy primero con agua micelar, pero vamos, normalmente ya sabéis que yo normalmente no, siempre hago la doble limpieza, por lo tanto el agua micelar no la utilizo mucho, pero siempre me gusta tenerla para cualquier uso, así que bueno, he terminado esta de Yaya, no repito con ella porque tengo ya bastantes de Garnier, pero bueno, porque ya la he terminado por fin. ¿Qué utilizo yo para la doble limpieza? Este producto lo veis mucho, ¿no? Pues obviamente he terminado el bálsamo desmaquillante en aceite, bálsamo no, el aceite desmaquillante de Meisani, por supuesto lo he repuesto, ya tengo uno nuevo en el baño y me gusta mucho porque limpia muy bien, no te da la sensación de grasa, contiene caléndula, por eso tiene el color este así más amarillito y por supuesto contiene vitamina E, que es maravillosa también, por eso se llama vitamin E, ¿de hacer? y bueno, os digo que es que ya sabéis, siempre os lo recomiendo, para mí es el mejor producto desmaquillante que existe y lo repongo. Ahora vamos con limpiadores de rostro, que he terminado tres, son muy diferentes, la verdad es que es muy guay. He terminado un limpiador en polvo y uno en stick. Este stick es también de Ginova Skin y es el Yip Clean, que es como si fuera también un bálsamo limpiador pero contiene granulitos y es para los puntos negros, para limpiar en profundidad los puntos negros. Bueno, no voy a volver a repetir con él porque tampoco es que prefiero por ejemplo el de Misani y otro limpiador que este, pero bueno, está bien probar cosas nuevas. Y este ya es la segunda vez que lo tengo, lo probé hace muchísimos años, lo gasté, me encantó y ya lo repuse. y es el Radical Clear del Dr. Oracle que es lo que me gusta que es un limpiador y contiene también enzimas y lo que es en polvo y tú le añades agua y se convierte como un limpiador pero si le echas menos agua pues te puedes esfoliar. No sé, es un limpiador que me gusta mucho y os digo que es la segunda vez que lo pruebo y me encanta. Y otro porque he terminado, bueno, en realidad os voy a decir una cosa, la he terminado en México porque yo lo estuve utilizando y ya lo dejé en el baño porque me gusta tener un limpiador en la bañera y ya empecé a utilizarlo mi chico todos los días y todos los días lo ha utilizado. Entonces al final se lo he dejado a él porque obviamente yo tengo más opciones y nada, le ha encantado. Le entristece porque dice Jolines que tienes muchos abiertos pero yo quiero este pero bueno, tengo una reposición así que aunque yo tenga otros abiertos los utilizaré yo porque son los que me gustan pero es que la verdad es que es el único es el primer producto de tratamiento digamos que lo ha utilizado todos los días. O sea, que a lo mejor yo le pongo una crema y no la utiliza, le pongo algo y no lo utiliza, un contorno de ojo y no la utiliza todos los días pero esto la verdad es que si lo utiliza todos los días así que está guay que lo utilice. Entonces bueno, además es un limpiador bueno, bonito y barato. Entonces me encanta. Vamos con algo potente que también tenía en la ducha y es la micro dermabrasión de Dr. Brown. es una marca bastante carilla digamos y es como el de Kiehl's la micro dermabrasión de Kiehl's que yo por ejemplo esa la termino y la vuelvo a reponer y esta por ejemplo la termina pero no la voy a volver a reponer. Cumple su función es decir, es exfoliante y te deja la piel más luminosa te atenúa la textura y todo ese tipo de cosas pero sigo prefiriendo la de Kiehl's entonces bueno pues sigo utilizando la de Kiehl's y cuando se me termina la de Kiehl's seguiré comprando la de Kiehl's ¿es buen producto? sí pero para el precio que tiene pues prefiero invertir en la de Kiehl's vamos con una mascarilla de labios que también he terminado y esta bueno, esta tiene más años que el hilo negro menos mal que esta cosa ah bueno, duran 12 meses yo creo que la he tenido más pero bueno esto es una mascarilla de labios de la marca la misma de Kiehl's de las pestañas y las cejas pues esta es una mascarilla de cacao contiene vitamina E y manteca de carité y bueno la tenía también en mi habitación y antes de acostarme pues me he hecho esto y listo obviamente prefiero las de Laneige que son las que estoy utilizando ahora pero bueno que la he terminado vamos con contorno de ojos que este contorno de ojos he terminado este mes y os digo no es este mes que tengo 4, 5, 6 6 contornos de ojos abiertos entonces pues voy gastándolos poco a poco y en este caso pues he terminado el super mira más que grande de 28 mililitros es el super multicorepting de Isontreat bueno es un tratamiento para la zona del contorno de ojos sobre todo para pieles maduritas así que no repito vale creo que tengo el nuevo creo que si que me enviaron el nuevo pero bueno que no voy a abrirlo todavía porque quiero terminar unos cuantos que tengo aparte tengo que abrir nuevo el de tanto el de Lancome como Silauder que me encanta es el que estoy utilizando por la noche así que obviamente no voy a repetir para que me caduque pero bueno que lo he terminado otro producto de noche que he terminado y digo de noche porque contiene retinol esta es que ya era hora que terminase porque tanto que la han formulado ya y esta es la crema de peptidos y ginseng de Ondo Beauty que en un principio era para el cuello que ya os hablé de ella en un vídeo donde os hablaba sobre el cuello el escote y todo ese tipo de cosas y tanto que era tan buena que la reformularon y servía tanto para el cuello escote y cara que no la tengo pero bueno he terminado la que yo utilizaba para el cuello y escote y digo por la noche porque contiene un poco de retinol y es bueno utilizarlo por la noche también sobre todo en la zona esta donde también es verdad que nos da mucho el sol y tal el sol y tal el sol y eso entonces pues bueno voy a repetir para probar la otra ¿vale? es una crema de todas formas bastante potente si tenéis la piel seca seca a gente que tiene la piel seca le encanta está de hondo bueno ya os lo he comentado con toda la pena de mi corazón he terminado la crema HPN de 300 de peptido cream la Renogy de Alancón de hecho ya la destaqué en el vídeo de favoritos del mes que ahí siempre os hablo de los productos que más estoy utilizando y porque me encantan y bueno obviamente no la voy a volver a repetir porque estoy utilizando otras pero bueno que me encantaría es una crema que merece cada céntimo de lo que cuesta tiene que estar todos los días limpiando pero bueno que me da mucha pena se queda vacío lo bueno es que yo por ejemplo no voy a tirar el bote porque son recargables para evitar para tú compras nada más esto que vale pues en teoría tiene que costar más barato lo pones aquí y así rellenas el productito los productos así de lujo pues suelen tener esto porque así pues no tiras todos los envases como estoy tirando yo maravilla me encantaría volver a repetir si me la voy a comprar ahora no porque más que nada acabo de invertir en su amiga que es el contorno de ojos que me va bastante bien vale ya os hablaré de él bye bye otro producto que he terminado es la crema pigment bio que contiene factor de protección 50 de la línea de bioderma obviamente tenéis aquí absolutamente toda la información y entre ellas pues está la línea pigment bio que es para unificar el tono iluminar y todo ese tipo de cosas no voy a volver a repetir con ella porque tengo otras pero bueno que es un buen producto simplemente por si queréis probar la línea pigment bio de bioderma ya sabéis que ahí os dio mi opinión en este vídeo que me gusta muchísimo y vamos terminando Glam Glow yo era la pesada de Glam Glow no os acordáis que yo estaba todo el día recomendando las mascarillas verdad que ya ahora tengo otras y sinceramente se me olvidó en el vídeo eso de guía de mascarillas se me olvidó por completo porque al final solo como solo tengo esta pues se me había olvidado por ejemplo la morada que es mi preferida anti-aging también pero bueno esta es una de las más famosas que es la Super Mood que es una mascarilla purificante y bueno que son de alto standing y yo pues siempre os avisaba cuando había ofertas o packs o todo ese tipo de cosas porque la verdad es que están muy bien pero bueno la verdad es que mascarillas purificantes hay y yo por ejemplo ya me acostumbro a otras como la que os voy a enseñar ya sabéis pero bueno que he terminado y ahora mismo no tengo pensamiento en reponer ninguna de Glam Glow igual para mí es la mi preferida purificante mucho más barata pues esta la del limoncito de Hondo Beauty la Pom Pom que es una mascarilla de un solo uso de burujitas que es lo que te hace limpiarte en profundidad purificarte y te deja la piel super 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 mega bonita y obviamente pues siempre termino una de estas y he terminado en este caso también una de Leathers la de que es suavizante y calmante que bueno ni fun ni fa ¿vale? prefiero obviamente sigo repitiendo con esta y por último he terminado la esencia Fermentation de Benton que esta línea es para pieles maduras no me ha gustado mucho porque estoy acostumbrada a la de Juice to Cleanser que ya sabéis que adoro porque es mucho más líquida me gustan más las texturas mucho más líquidas aún así pues bueno la he terminado porque ya ha abierto mucho tiempo y como siempre digo yo al tener las etiquetas puestas en cada uno de los productos sé cuando lo abro y pues sé la fecha de caducidad que viene y entonces pues le doy caña como siempre digo gastando culo cuando veo que la fecha aproximada ya de caduca pues le doy más caña pero no repito con ella porque tengo la de Juice to Cleanser listo familia como veis unos buenos tándanos de productos terminados yo estoy muy contenta muy orgullosa porque lo que tengo lo gasto y a la vista está pero es verdad que me da mucha penita cuando termino cosas que me gustan mucho o cuestan caro no vamos a hacer aquí farsas ni nada déjame en comentarios si has probado alguno de los productos o cuál ha sido tu último producto terminado o de estos que te ha dado mucha pena porque tú dices por dios morio que se me ha terminado esto déjamelo abajo en comentarios y por favor no te olvides dejar un like que a mí me ayuda muchísimo simplemente es un gesto y a mí me ayuda muchísimo y muchísimas gracias por ver mis vídeos cualquier otra cosa me tenéis en instagram ya lo sabéis y yo aquí mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo un besazo enorme ¡Suscríbete!